Hola a todos chicos y chicas, otra vez estamos acá otra vez en este video, otra vez chicos, aquí estoy aquí otra vez, hoy vamos a ver que no se ve una de estas aplicaciones que estoy teniendo como ustedes, y solamente que estoy viendo acá, y ya señores, para la pantalla, voy a escribir canales o en las salas, voy a estar aplicaciones que son en el master, estas otras aplicaciones que están también en la pantalla que ustedes están viendo, bueno, esto es normalmente en el video, pero creo que esto les va a ser un trinete, una de estas aplicaciones y son en las salas, estas aplicaciones que están, y bueno, esto es muy importante, esta es mi prioridad, que yo la hice yo, que no sé cómo la hice, creo que yo le puse, eso le dicen, despacito, pues ahí está, y si, y menos, entonces ahí está, este es el master, el master está acá, y que poco están acá, y bueno, yo creo que en el video vamos a obligarnos a subir una de estas aplicaciones, que son, que cuáles son los mejores, o que la utilizo, eh, porque estas aplicaciones son sencillos, la utilizo, sencillos, chicos, eh, pero en el video voy a, este, o sea, desplazado, vale, pero entonces, aquí, en el master es muy facilito, porque te puedes ponerse mas cosas acá, pero esto pero en el campo es parecido que esto pero con otras cosas por esto esto no voy a poner y se pone el clínico y puede descargarlas ahí en esta línea de aquí y los chicos a ver creo que esto tiene que tener problemas acá y lo voy a ver y es que es un poco más difícil lo que hace es que si nosotros hay que tener una necesidad y de comparaciones junto con este y cuáles son y bueno chicos esto no es una necesidad donde estoy intentando hacer esto porque es para ti y mira esta necesidad en el episodio es suave esto es de compara esto es de compara aquí pero van a verse en el CapCut chicos estamos acá en CapCut y creo que vamos a ver a ver si estábando allá vale estamos cerca este es el CapCut y creo que voy a ir al un proyecto ya está voy a ir a chocarse y entonces yo voy a pasar a ver los videos no hay algunos aquí voy a poner este podcast de acá voy a poner estos videos acá aquí están los este este lo que sé que tenga de CapCut aquí están los videos que hicieron de CapCut y eso es todo pero creo que se han usado CapCut bueno no voy a ir a ver a ver estos videos de acá porque este es mi parece que hay quien me hace de aquí pero mira este es el que me hace de aquí CapCut de acá ahí está porque esta es la de estos videos de acá aquí se puede poner aquí se puede poner ah genial cuando 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 se te parece este o sea miren esto no quiero en mi video en mi video pero en mi que no me vas a ver no le pones si no te pones si no me pones nada o sea te vas a sacar con eso el video o sea que no te pongas en mi video puedo poner en mi video no entonces no este video como como el video que acabo de descargar sobre el chico del en el en el en el en la pero bueno aquí mira aquí aquí es lo mismo que no me haces pero aquí 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 este aquí puedo aquí puedo poner este ponerse esto en calidad aquí en pero no te puede este puede poner pues hay mil videos no me le doy le doy aquí y ya está eh agua ok vale chicos pero mira te pones esto este gigante megabyte aquí puedes exportarlo pero aquí hay tiene poquitos pocos acá aquí dispara muchas y voy a dar edit aquí está aquí están dando aquí están dando a ver quitarse porque sí vale este es es antes para unirse y añadir poner efectos de utilizar que esto puede ver que no tengo esto en el entonces ay dios mío ay dios mío y mira parece que parece que no se que pero ya porque no se puede pero vale la verdad te puedo poner este culpa creo que aquí puedo poner una bala de expresión que sacan 12 año normal poner este es lo mismo que esto pero ya pero porque no es diferente porque ahí puede ser camarera o más rápido uy puedes poner esto más rápido bueno voy a poner este al este no 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 prefiero prefiero este vale ok ahora sí bueno yo creo que voy a poner animación voy a poner animación de esta acá o sino de entradas de niños estos acá y pues la dice aquí y así así y y más acá bueno yo prefiero el el en la acá porque me gusta o es un esto esto me gusta esto me gusta este te ven esto esto es lo que prefiero ponerse una camada de entrada no te vale nada pero creo que no se que está vale ya hay otra que es que moverse por otro lado ya está veis este si yo creo pero pones una animación aquí para que se se diferente acá vamos a esto eh otra vez en el capcode yo dime al style no sé que es especial voy a especial que es de es de ponerse una una esta cabeza es que no voy a poner remove background remove background es ponerse un un este 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 en luego añade aquí y ¿por qué y por qué lo va esto? ¿qué? ah ya tengo que checar esto y tengo que aquí y aquí y aquí no me aquí no me está que que no sé qué nada a ver claro no no pasa nada ahí ahí está ahí se aparece acá vale oh my gosh estoy un poquito complicado bueno cuando le díaz eso eh el cual es muy grome no está audio es parecido como para ponerse unos dedos aquí aquí está y no sé qué cosa que ha dicho pero me he embalado ves ahí está el audio es lo mismo que el cap code pero no prefiero comentar acá vale te va ganando vale vale está es porque esto es porque si vale el fit que hay editar es apupe el rotate puedo estar así y minor que no sé qué es esto qué es esto qué hay ya ya sé cuál es después de 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 acá 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 voy a poner eso ¿cuánto? ¿qué? filtros ahí abrió filtros aquí filtros ahí voy a poner filtros a ver un día en oasis oh my god a ver los 70 los 80 los 60 los 80 los 80 parecidos parece loco los 80 man y a ver blanco y negro o sea los 50 vapor el neón esto es parecido con el codograma a ver a ver a ver chicos a ver voy a irme a ajustar ajustarse voy a poner aquí ajustar ya se cual es a instancia no se que es esto pero creo que pensarse acá voy a ponerse para ti no se que es esto voy a poner el ay este cual es es para para ancharse y así hay más oh my gosh oh my gosh a ver a ver a ver wow wow pero bueno a ver a ver el body el cuerpo es el cuerpo el cuerpo no tiene penas el cuerpo no tiene penas a ver ese es parecido cubo como el a ver a ver es opacity voces efectos oh esto es lo que me gusta voces efectos a ver tremble el trónico wow esto es lo que me gusta eh a ver a ver lo que me gusta a ver vale esto me gusta no me a ver a ver a ver hay tantos eh el tremble el tremble es 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 más divertido eh ¿cuál es? ¿cuál es? ¿deversa? no yo sé cuál es eh confundar con que la es como capturarse eh a ver pues ahí se captura mmm ahí se captura perfecta los gráficos los gráficos los gráficos pero que usar el video de los gráficos los gráficos este hay audio porque si vale ok añadir sonidos puedo puedo añadir sonidos a este video eh ahí puedo añadir una canción es aquí que puedo poner canciones acá para esto que puedo poner canciones acá ¿vale? ¿sí cosa ve? a ver y puedo poner canciones acá ok oh my god está a mis canciones ah no no entonces la canción que el aster como eso ¿que es ? cualquier canción se es ¿me se ¿no si ¿Cómo están? Y pueden añadir canciones de 1000 vídeos ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Vale? Y pueden añadir canciones de aquí A la X Además ¿Qué es? ¿Eso es este? ¿Escucháis? 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 Ahí, 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 ahí Es muy fácil Mira, mira, mira que queda esto Y, mira, hay efectos Uf, madre mía, aquí están Los que, 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 que Yo puedo escalar Mira, perfecto más Aquí pueden añadir canciones de efectos Mira, acá hay más Fart, Cartoon Kids, Fireworks The Great Answer, World Answer ¿Escucháis? ¿Señвидéis, ¿ 엄마? ¿Señor? ¿Escucháis? ¿En serio? ¡Escucháis No se laikkía en español ¿Escucháis No se la poner, ¿Escucháis ¿Cuántos? ¿Cantos? ¿Escucháis ¿En serio? Me encanta, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Manchi, ataca! ¡Oh, Dios! ¡Qué pasa rápido, eh! ¡Manchi, ataca otra vez! ¡Manchi, gales de musea, ni no sé qué! ¡Ángel! ¡Manchi, ataca otra vez. ¡Y aquí ataca otra vez. Codeug cagón. ¡10, 9, 8, 7 a. ¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Oh, Dios! ¡Manchi, ataca 3 men m y 20 ¡Nos! ¡Nos. ¡4, 3, 2, 1! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! me gusta añadirse pero parece que es muy interesante pero el género master es lo mismo como esto pero creo que hay ahí se puede elegir en el master es lo mismo es lo mismo que para esto y al sx que no tengo aquí no tengo bueno bueno que no tengo ahí pero puedes descargar dándole ahí como significa todo ese sonido veis ya lo le das ahí y simplemente le descargas uno de estos sonidos de kinemaster que no ustedes están viendo ah mira veis aquí están las canciones y sonido veis acabo de descargar los sonidos de aquí en la tienda aquí pero mira mira y yo se me descargaré estas y mira esto veis esto es lo mismo que capco pero pero si no se descargaron sale y veis como esto sé y tenemos acá también aquí vale esto entonces en el capco es lo mismo también pero también con diferentes cosas aquí vale entonces ahí puedes descargarlas desde acá pero en el capco es lo mismo también veis como pueden ver dentro al bueno aquí está ahí tiene tiene las albujos puedo descargarlas desde acá y esto lo tengo eh y esto me gusta eh y esto me gusta eh a los bits aquí aquí están los bits muy bien muy bien muy bien y bueno aquí está si puedo añadirlo dándole al al sr y demás aquí está y es pero si está exactamente es 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 lo mismo que para de audio pero mira aquí están eh y puedo este este portazo de sonido aquí vale es decir si puedo añadir este sonido como este lo que hace es dañar ese sonido del video o sea y se me ha podido y se puede hacer otra cosa y pudo spitear los repetos que no se que es esto hay el beat que que el fade es es mantener la reducción hasta cuando se va cuando este se acaba y mira lo veis viene esa línea que está aquí o sea eso hace que que esto va a ser que mira o sea en que momento va a aparecer esto y tengo una que desaparece o sea voy a añadir esto aquí y míralo veis automáticamente que este sonido el audio se se acabe se va a desaparecer esto y esto acá y también lo mismo que hace con el kimase vale o sea mira si yo este puedo este y también lo mismo que tengo con kimase pero bueno que no tiene este para esto acá pero que no se puede mirar el tono mira aquí está el tono de voz se puede cambiar el voz acá se puede cambiar el voz aquí google puedo recordar aquí y mira esto este es el informe de alguna cosa de esta forma aquí mira mira una cosa puedo este este acabar este elemento ahí o sea puedo hacer así veis automáticamente esto esto que este video se desaparezca esto hace que que este que audio se va o sea que conforme el proyecto mira puedo poner pindongar el video desde entrada y pindongar el video desde entrada y pindongar el salida y pudo entrada de audio pudo explicar en que que yo este y pues si me trao esto o sea que lo hace pero pues el video se comienza en pantalla negra y ya está como 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 se quita esto ahí está tengo que tomar bueno tengo que dar este doble clic para que para que para que para que vean esto vale este este ponerse o sea o sea a ver esto va a ser más bonito aquí voy a poner este o sea voy a poner este eh estoy aquí en en yo este es más chico esto es un más quito entonces voy a poner y mira hay dos este roll voy a poner esto voy a poner vale puedo poner una cosa vale y mira voy a poner cortona aquí y adecuado está aquí pero mira ojo en el caso que está aquí entonces esto es lo mismo pero pero también la antigua vez de la la primera versión esto tiene esto porque porque no que no se sienten vale porque porque estoy intentando aquí para esto aquí y ya y aquí están los efectos aquí como pueden ser efectos entonces este es este a ver puedo montar la habilidad que desaparece acá y mira aquí vamos al barrio del este es este es la variedad está aquí abajo de las personas de las aquí estas son las mejores de las lenguas también que aquí soplar y el reto es el sal me gusta y esta me gusta también karaoke y esto es lo mismo que que in esta de salida y no voy a poner esto porque voy a hacer cuáles vale vale animazones vamos a irnos a animazones vamos a irnos aquí onda como que onda guau a ver voy a poner un poquito bonito todo guau parece que no se ve A ver, apretar las medas no sé qué A ver, flash A ver, un poquito lento Wow Tu boca ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo Ay Dios A ver, donna A ver, la donna Vale, mira eh A ver, vale Voy a dejar así Vale, vale está Vale, voy a dejar así Voy a este, este Voy a estendelo Ah, ahí está Vale chicos eh Entonces estamos acá, vale Voy a irme Ahora voy a salir aquí Mira Mira Ahí, ahí no Ahí, ahí, ahí Se quita A ver, a ver, no Quido hasta acá Ahí está A ver, otro precio Creo que yo Miren, la Avengers O la Avengers ¡Wow! El Bloons Este 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 fondo me gusta el Bounce, el Bounce, este, el Pacific, este, el Pacific me gusta, eh a ver, y, 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 no, y, quiero, y quiero mirarlas, en el KineMaster, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo me acuerdo que, 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 tienes que, este, girar estas letras, con el, que había, este, botones ahí, que, que puedes girarlo, pero no, tienes que hacerlo con los dedos, y gira esto, y, en el KineMaster, es lo mismo, parecido con esto acá, pero, tiene, diferentes aquí, porque si, vale, entonces, oye, me, a esta, aquí, verá, es que voy a quitar esto aquí, vale, hay que no me va a hacer, es lo mismo, de cosa acá, pero, este, entonces, esto no es lo mismo aquí, vale, entonces, vamos a ver, a ver, entonces, estamos aquí, entonces, en CapCut, y voy a, este, quitar este clip, para que se cargue, más, 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 ahí, vean, chicos, oye, yo me acuerdo que, yo, este, este, yo, este, este, yo, este, em, exporté así, si, mira, si yo, este, le doy, a, a, a veces, y vele, a ver qué va a pasar, aquí, vale, porque ahí, vale, porque yo, porque ya lo sé, porque, éste tiene, dos, post black, type, ahí, al jogar, es contar este video, por eso, no, estoy, no estoy, no, estoy, no, estoy, no me, para esto, eh, vale, vale, aquí está, aquí está el video, que, acaban esto, el hielo, aquí, gracias, aquí, hoy, por acá, aquí, o esto, a la venga mira ya esto mira en este texto desaparece también a este texto desaparece o sea como en un momento en el momento de adresar que yo te pongo ya tiene de aquí otra vez y añadir texto aquí vale y yo voy a poner otro texto aquí vale y mira tendría que estar aquí cuando van a decir que el texto desaparece o sea no bueno así y esto no les aparece pero mira pero cada vez yo publicó esto 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 hace que esto me hace pérdida de tiempo para 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 poder hacer el ancho se ha hecho asegurados que esto cuando 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 edidas es cuando edidas calcón es este indicado de la guía a exportarte a desmontarse esto me acuerdo que bueno bueno al exportar el vídeo a desportar el vídeo no lo puse esto en esto y luego al exportarse se desaparece o sea eso tiene bugs pero mira yo otra vez pero mira si yo te pongo si pongo esto esto en 30 y luego cuando este sustenta ahí y si pongo esto en esta calidad del vídeo van a ver si ustedes me van a ver van a ver lo siguiente vale entonces esto va a ser un gran bug va a ser un bug no se ve las líneas que están acá de bien las líneas que están aquí y esto bien esto estas líneas a ver 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 la voy a estar acá lo para que ustedes la vene lo que mira mira esto 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 de este pata a esto es miel o a ver tiene este disparate de esto diferente de aquí pero mira no es ahí porque hay unas líneas aquí y no quiero hacer el capón y que se pone aquí vale entonces entonces si yo te voy a poner desde aquí y tú me copiar esto otra vez y yo voy y si yo quito esto pues te voy a poner aquí y aquí voy a quitar todo esto porque aquí de los análisis de tenemos de 20 lo que sea chicos de lo que sea que este es un vídeo de para para señales de los análisis de tenemos dedicado aquí porque cuáles son las mejores aplicaciones de todas se vale y entonces aquí los aquellos aquí no está algo para exponerlas vale y me esto aquí no es de ahí yo me acuerdo que esto que esto aquí está otro son cosas que no lo hace puede añadir para mí no sé cuáles efectos pero ya sé cuáles efectos aquí voy a hacer cuáles copy ya sé text de speech a los textos esto es esto es lo que me gusta entonces es un artículo primero ejemplo de texto y después si ves ejemplo de texto voz mexicana ejemplo de texto muy bien bueno a ver si yo este lo doy al marcar pues se escucha se puede escuchar la voz la voz de texto como esta eh ejemplo de texto se escucha eh esta me gusta eh vamos a ver a ver sound que ejemplo de a ver a ver va a ver a ver a ver a ver a ver esto es lo mismo pero 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 que pasa aquí a ver estoy dando stickers ah ahí están las tigres gracias vale para los tigres se puede poner cosas añadidas acá vale este es poquito buena eh a ver le puedo dar este poquito hasta acá la vibore este de aquí y vale ya son cuáles tigres autolíric no sé qué es esto autolíric seleccionar lenguaje español eh vamos a poner en el extract latín ahora yo ¿qué? ¿qué? es over seleccionar lenguaje no eso es lo mismo eh draw dibujarse puedo dibujar a ver size hardness ah que me indica puedo dibujar así así puedo hacer así como están viendo a la pantalla o sea ay dios vale estoy un poquito complicado de hacer esto ahí fecha acá a ver a ver a ver sí aquí para dirigirse aquí vale eh ah ah varios efectos a ver los efectos aquí puedo y pecos sí que efectos ya está vale eso como ando canvas canvas background color vale puedo poner colores aquí a ver el color es aquí que me está poniendo put your fingers to list your video ¿qué? ah que me pone el el a ver a ver a ver a ver así what's the blue background a ver background a ver a ver a ver ¿qué? ah a que me espérate épate espérate ¿por qué hay un 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 Shift es que pate un type efectos efectos y aquí ahí madre díaz hay amor en un carajност pero, pero, bueno, 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 no estaba grabado porque, pero, pero, pues, míralo esto acá, vale, mira, cromático acá, este, negativo colorido y, what, míralo, ejemplo de texto, ay, mía, epilepsia, vale, sounds, wow, wow, eh, a ver, pero sona imposible, ¿esto qué? Ejemplo de texto, ok, ahí, tenés aquí, mira, básicos, los básicos, aquí están los básicos, o sea, se puede buscar, este, son lentos y, vale, la realidad, mira, mira, míralo, aquí, encima, ahí, la naturaleza, en, la internet de, 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 acá, ni que, no, 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 no voy a dividirme, está acá, para que ya, vale, oh my gosh, esto, estos son los otros que, que es, pero, no, ajusta, sí, aquí está, para, aquí está, el ajusta, sí, para, para esto acá, pero, pero, voy a buscar aquí, y chavos acá, y aquí está, este, voy a quitar esto y, no sé, vale, chicos, acabo, este, acabo de, quitar el video, lo que, lo que, lo que, lo que acabo de hacer, lo, y creo que, acabo de quitar, lo que, entonces, acabo de quitar, el video que, que, entonces, lo que pase, por esto, ¿veis? O sea, este, esto, de, las, los estos aquí, que vean, es, esto, 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 esto me gusta, eh, vamos a ver, 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 como se ve, eh, ¡No miras! Fade Parece ¡Grain! ¡Ay Dios mío! Mira 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 cómo es el vídeo Es más de 10 Claro Las sombras A ver, las sombras Capricot ¿Tú estás? Se ve que se pone verde aquí aquí es el morado a ver qué cosas voy a ver esto es muy blanco aquí ay se me estoy añadiendo esto ay dios mío, mira cómo se ve mira cómo se ve ay dios oh my gosh, eh no sé, a ver esto está aquí, vale acá no está, acá no está acá no la he citado vale, creo que esto me molesta porque se pone aquí porque no sé qué o maté otras cosas se pone este, este este megabyte y también este megabyte que se ve lo pongo al máximo pero a ver si no puede que se ve, vale creo que voy a hacer otro nivel lo haces aquí y mira, aquí hay más y mira, entiendes, hay más cubitas aquí, vale entonces, entonces, lo voy a mostrar efectos, aquí están los que puedes ponerse uno de estos efectos, o sea que hay como en esto, esto te pone esto de color, esta es la división de color de que este es, este efecto es el más bueno, eh y como se veía esto del sonificado del sonificado y voy a poner, esto está aquí aquí, mira, a ver y encima puedo poner cosas aquí, vale, puedo poner color aquí, y puedo poner colores vale, ahí se ve la combinación acá esto hace que, que, que el video se ponga así aplicar, puedo poner esto pantallas y escurecer, escurecer, me gusta, eh vale y y y ya está, eh y ya está y ya está, son cositas ejemplos acá, para que ustedes veamos, eh, y la variación esto, esto no tiene en, 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 en CapCut pero, eso tiene, eh bueno, la variación eso hace que, bueno, bueno, bueno aquí no se escucha, ninguna voz pero, pero, la variación hace que, eso nada, depende el eco, la viñeta, puedo poner viendas aquí, todavía, y el gráfico de clip, ya que está en los gráficos de clip, aquí se puede poner a mis videos, eh, ya está aquí, aquí está el zoom puedo poner, este, en qué parte tenemos que poner en los gráficos de clip, aquí, y, en el final puedo poner, así, vale y, o sea, no, estos dos para que se vean, en qué, en qué dirección, tengo que, tengo que, tengo que apuntarles, eh o sea, o sea, o sea eso, 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 siempre pongo esto en mis videos sé, porque sí, vale vale, chicos, espero, entonces, vamos a, este, terminar con estos estos, ok, ya, entonces vamos a ver a ver, a ver a ver, a ver aquí puedo poner, como aquí dice, aquí y, este, el layer Continuing el layer, después, esto es uno, lo está, aquí, se puede poner aquí esto está, aquí, dónde hace , oh como pueden ver aquí ¿porque no sé? a ver, voy a ver para aquí vamos acá, ¡ay! esto está acá, no emperor, no es Sprite, vale el Sprite, el Sprite, es, es, espí elейsprite, está asico se Este es el mini bit, como puedes ver, que este puede ser iluminar, la construcción, el filtrar, no puede ser esto aquí, esto es lo mismo que el clima, pero ya, eh, vamos a ver el siguiente, vamos a ver el texto aquí que está acá, RC, vale, opacití, por saberlos puedo poner opacití, que es invisible, esta opacití es como que pasa, mindchack, que no sé qué es esto, y que, un I, 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 se está por aquí, Si se está por aquí, vale, 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 no tengo idea por aquí, por aquí, pero, vale, pero aquí, ya está, eh, estos son nuevos aspectos aquí, pues, esta es la aplicación, es el más, el más, el más, el más, el más, el más, el más acá, vale, ya, este, acá, no son los aspectos de, este, aquí, vale, los demás son atrás, A ver. ¿Qué más digo? Estamos ahí se mueve, eh. No. No. Es para... Para que puede... Este... 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 Para que se pueda esto aquí. Ahí se ve. Esta... Esta... Como puede ver que puede usted poner... Pone audio aquí. Escape acá. Puedo dibujar aquí. Y esto es lo mismo que... Que el... Que el... Que el... Que el... Que el... Que el... Que... Este... Si por ti te puse... Aquí por aquí. Si puse esto. Vamos en... Está muy bien. ¿Mi audio que por qué? Ah, eh. Entonces. Lo que pasa a ti. Estamos en otro... Todo vídeo... Más de... Así. Entonces. No sé. A ver. Ahora veremos... Que maestro. Va... Para, para, para este, a este, este, que en el CapCut, cuando, cuando exportas el video, y lo subes a, y no me acerque, te te aparece esto, y me pone, duplicado, clasificado, preparado, lo de los negocios aquí, esto, esto pasa, eh. Oh my god. Y lo mismo pasa con otros, eh. Mira, acabo de exportarlo yo en CapCut, y, y tiene que, y tiene que cagarse, o sea, no sé, esto, esto es un poquito diferente, chicos, pero, bueno, se me hace que acabo de subirlo yo, vale, esta es la preview, número, 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 número 4, sí, y, y si yo lo subo, a esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Ay, madre mía, chicos, creo que acabo, hay, 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 hay otro CapCut, en el CapCut, en el otro CapCut, en el otro CapCut, pero ya, eh, ¿qué es esto? ¿Por qué hay CapCut con otro CapCut? Bueno, míralo, este, esto no pasa nada, pero el tema sea, le pasa algo, o sea, y, se estén se le modifica ahí, no sé, por dios. Y Pablo Valle, fue lo que hay, ¿qué es stove,威, que hace, qué es ese, qué es ese, pero, pero, solamente solamente, solamente, atrás, espera, la kamí waka, es donde, esto es lo que vamos a hacer, Toman, es todo muy bien, esto es lo que vamos a todos, de todas las cosas, eh, no siempre esto pasa, ¿vale? Oh mangas, oh mangas, porque estoy llenando con el Capcom y el Capcom, mira cómo se lo hace, ¿no? O sea, esto es tan interesante de aquí, vale, perfecto. Bueno, entonces, me voy. Adiós. Ahí están con Bryce, pero ¿qué? ¿Por qué hay otros...? Espérate, espérate, ¿por qué hay...? ¿Por qué este Bryce no está llenando y el Bryce está llenando? Y otro, ¿por qué...? ¿Qué está haciendo y anima? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ¿por qué? ¿Por qué hay, güeyito, Capputs? Y están con el otro Capcom, están con el otro Capcom, están con el otro Capcom, y están con el otro Capcom, ¿qué es esto? Estás haciendo un bucle. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo sé, mejor me voy, mejor me voy. Esto es una basura, porque no sé por qué, porque todas las cosas acá y porque hay Capcom es acá, y, 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 no sé por qué, mira, y, 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 si, y, si, y, si me puede, ya lo puedes, no sé qué, puedo hacer otras cosas acá con el Capcom, chicos, ¿qué se está pasando acá? ¿Por qué el Bryce está discutiendo acá y mira, yo estoy, también, estoy discutiendo acá. Mira, mira, pero mira, cuando nos trajo un poco de cosas, ¡mira, mira! Esto es un poquito de cosas acá, ¿vale? Pero mira, a ver, ¿puedes callarte, por favor? A ver, a ver, mira, hay poquitas cosas que las saca. Miralo, no sé si es esto, mira, ¿qué es esto? Mira, mira, ¿qué es esto? Esto es, ¿por qué es esa la cocina? ¿Y qué es esto? ¿Por qué hay Capcom? ¿Con otro Capcom? ¿Con otro Capcom? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está haciendo un bucle, pero mira esto. Mira qué es esto? A ver, a ver, a ver, bueno, si tenemos cosas. aquí y dije que ustedes están están que se callen así ya porque están porque mira que es esto mira esto es una diversión humanica pero mira mira porque este estos estos aquí la vídeo no sé qué pasa aquí mira mira este verdad está que quejándose todos acá entonces aquí pero mira porque estos mira están sin un bucle pero que están cuando están jugando a los restos de el básico dolor y estoy aquí porque mira esto y al mirador mirarlo que estoy acá mira ya estoy atrapado aquí chicos no se puede hacer nada mirar este estoy cansado antiguo se llegó este casado porque porque no que no sé qué y la locura y estoy haciendo también otro vídeo con otro vídeo bonito y lo mira estos veis no sepan de estar tan está haciendo un bucle infinito vez de esto aquí para entonces esto es una diversión humanidad y no sé por qué no están ya no sé una segunda la serie es que dice uno de ustedes acá y ustedes más manes al ya me canse ya está ya los y lo merecido para callarse a todos y ya puedo subir esto y ustedes que pensaron que rompieron esa pantalla pues no eso era fake espérate eso era editado no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!